Muchas gracias, señor vicepresidente. Antes de comenzar mi intervención lanzo y envío una condolencia a todas las víctimas de la COVID-19 y a todos sus familiares. Señores diputados, las infraestructuras ferroviarias en Asturias están al borde de la asfixia y esto no lo digo yo, sino que lo dijo la propia diputada de Podemos durante la campaña en el noviembre de 2019. Es curioso porque dicen esto durante la campaña y luego en cuanto llegan a un gobierno de coalición se olvidan de todo lo que decían durante la campaña y este olvido es la tónica general de las infraestructuras ferroviarias en Asturias. Somos los eternos olvidados y la cuestión es bastante clara. Se han olvidado del AVE Asturias, un proyecto que se le citó en el año 2003 y lleva prácticamente 20 años de retraso. Se han olvidado de una estación de Gijón que salió del centro con carácter provisional y ahora se la quieren llevar con carácter definitivo aún más lejos. En el lapso que la estación ha salido del centro de Gijón ha perdido aproximadamente un 70% de los viajeros que tenía. ¿Qué va a suceder cuando se la lleven a los talleres de Moreda? Perderán los restantes viajeros, pero fundamentalmente. ¿Se olvidan ustedes también de ese túnel del metrotren que está ya terminado, que solo queda una inversión residual para ponerlo en funcionamiento? Terminen de hacerlo y empiecen a rentabilizarlo cuanto antes, por favor. ¿Se olvidan ustedes también de ese corredor atlántico que conectaría todos los puertos del Cantábrico y del Atlántico dándoles el respiro que necesitan? Parecen ustedes que quisieran dejar morir las infraestructuras en Asturias por el puro abandono. Y aquí Asturias es triste, pero no es la única. ¿Se han olvidado ustedes, su Ministerio de Transportes, se ha olvidado de Badajoz? ¿Qué sucede con esas conexiones ferroviares a Badajoz? Se han olvidado incluso del tan cacareado arco mediterráneo que ustedes mismos dijeron que era prioritario. Pues bien, lleva aproximadamente siete años de retraso. El olvido es la clave de las infraestructuras. Y vamos a otra cuestión, porque ustedes dirán gastar más, gastar menos. No, la clave está en gastar mejor. La propia AIREF dijo que en el año 2017 se han gastado, mal gastado, aproximadamente 15.000 millones de euros en subvenciones. Subvenciones que no son, no es posible rastrear, cuyas finalidades no se han cumplido o cuyas finalidades no estaban claras. Pues bien, 15.000 millones. Según SEOPAN, fundación o asociación dedicada o formada por expertos en la construcción de infraestructuras, en la inversión máxima que haría falta para dejar las infraestructuras ferroviarias en España en su nivel óptimo serían 45.000 millones de euros. Es decir, con lo que ustedes han malgastado en subvenciones, habrían abonado el 30% del importe que es necesario para poner las infraestructuras ferroviarias de España a su mejor nivel. Pero la cuestión es lógica, puesto que el ministro del Ramo, el ministro de Transportes, ha estado muy ocupado carretando maletas en barajas de prófugos de la justicia internacional. Maletas, por cierto, de contenido desconocido. Estamos esperando a ver si nos dicen por fin qué contenían estas maletas. Y además, los funcionarios del Ministerio de Transportes probablemente hayan encontrado lastres personales en ese ministerio que no les dejaran trabajar con toda la eficiencia que querrían. Y estoy pensando en concreto en esas direcciones generales creadas ad hoc para amigos personales del presidente del Gobierno, nada más y nada menos. Ese consejero nombrado desde el guardaespaldas del señor ministro de Transportes, situación surrealista. O incluso ese director nombrado en julio del año pasado de Renfe, surrealista también, expresidiario condenado por la cuestión de las tarjetas Black, por supuesto con el carnet socialista, porque también hay socialistas entre los presidiarios. Y como decían antes, un expresidiario puesto directamente en una dirección de Renfe. Pues sí que ha estado ocupado el señor ministro, sí que ha estado. Y menudo equipo tiene para las infraestructuras, para trabajar en las infraestructuras de Asturias. Por eso le pedimos al ministro que por favor cumpla las promesas que le hizo Asturias. Confíese por favor todos estos oscurantismos y estas triquiñuelas que no se esconde y dimita. Muchísimas gracias.